¿Qué es la infraestructura de las montañas de Colombia? Una de las obras fundamentales del proyecto Conexión Pacífico II, la cual permite atravesar el macizo rocoso entre los ríos Mulatos y Cauca, mejorando la conectividad del departamento de Antioquia. Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Suroeste, un espacio de concesión La Pintada. Nos cuidamos para cuidar del suroeste. ¿Qué es la infraestructura de las montañas de Colombia? Bienvenidos a Tunel Mulatos. Tunel Mulatos dio su inicio de construcción con el cierre del contrato ANI en 2015. Está siendo ya entregado para operación en 2021 a disposición de la ANI y a disposición de los usuarios del suroeste antioqueño. Cuenta con 2.5 kilómetros en extensión en doble tubo, tráfico unidireccional. Tunel Mulatos hace parte de Conexión Pacífico II, el cual hace parte de Autopistas a la Prosperidad, lo que va a permitir todo el tráfico de carga pesada desde el Pacífico hasta la región antioqueña. La importancia de un túnel dentro de una región es para reducir tiempos, reducir tiempos de movilidad, tanto para vehículos livianos como vehículos de carga. El tiempo que se está reduciendo del proyecto en constitución y el túnel y túnel Mulatos se están reduciendo de 2 a 3 horas de recorrido y aparte se está garantizando una seguridad vial. En la construcción de infraestructura, los túneles que están en auge a nivel Colombia son un reto importante porque venimos en una ruta de aprendizaje, en una ruta de aprendizaje tanto de construcción civil como los sistemas electromecánicos e ITS, una ruta que nos está llevando a dar una terminación como este túnel, que a mi manera personal de verlo es el mejor túnel de Colombia y el primer túnel que se va a entregar de los contratos 4G con todo el equipamiento que la ANI determinó que debería tener un túnel para garantizar la seguridad de los usuarios. Túnel Mulatos cuenta con infraestructura como 4 bahías de estacionamiento, estacionamiento que le va a permitir a los usuarios en caso de solicitar una emergencia, poderse estacionar y comunicarse al equipo de atención al usuario. También cuenta con edificios complementarios para los equipos y sistemas electromecánicos y para las rutas de evacuación que se definieron para implementar en túnel Mulatos. Cuenta adicional a eso con infraestructura dispuesta para los equipos electromecánicos, infraestructura que genera seguridad y genera un confort visual para todos nuestros conductores que no tengan distracciones y que su conducción sea totalmente libre y totalmente suave a la hora de ingresar y salir de túnel Mulatos. Es importante destacar que Túnel Mulatos es el primer túnel en generar toda su mano de obra de ingeniería, de diseño y de construcción totalmente colombiana. Es el primer túnel que depende de ingenieros, personal, operativos completamente colombianos. Esto se nos vuelve un hito a seguir y un modelo de contratación a seguir a nivel Colombia para nuestros futuros túneles. El túnel Mulatos representa un hito más en la ingeniería colombiana, una obra construida 100% por manos colombianas y en la que intervinieron desde su conceptualización, diseño y ejecución 480 personas. Sin lugar a dudas un motivo de orgullo no solo para el suroeste sino para todo el país. Nos vemos en una próxima emisión de Camino al Suroeste. Hasta pronto. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.